El Diplomado en Control de Gestión va dirigido a distintos profesionales, incluso a aquellos que no tienen relación directa con el área de negocios. Esto es un plus debido a que se hace cargo de aquellos puestos de trabajo en los cuales se necesita el control en la gestión, pero no necesariamente tiene las bases técnicas para poder llevarlo a cabo. Este programa cuenta con cuatro cursos bases. Control financiero, control estratégico, sistema de información para el control de gestión y el Balance Scorecard. Todo cerrándolo con un taller de integración que integra las distintas áreas antes mencionadas. Los invito a participar en este programa de Control de Gestión. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.